Bueno, hay una estúpida mosca por aquí, me está poniendo de que el sonido de ella volando que tiene mal Hola a todas, bienvenidas al canal, hoy vamos a comenzar el video de esta manera porque hoy voy a estar probando con ustedes esta nueva secadora de pelo que se llama Rav Air y esta secadora de pelo tiene un diseño muy interesante y muy único es como si fuera un vacuum cleaner y supuestamente seca el cabello dos veces más rápido que una secadora de cabello original y no tan solo seca el cabello pero también supuestamente actúa como si fuera una plancha de pelo y eso es lo que vamos a estar probando en el día de hoy, vamos a ver qué tan buena es y si en realidad deja el pelo mejor que mi blower y que mi plancha, así que vamos a comenzar Bueno, yo me lavé el cabello y lo tengo un poco húmedo, por esa razón tengo la tuba ya ahora mismo puesta ya me salto el cabello y lo voy a rehumedecer utilizando la botellita que vino también con el paquete la llena de agua, así que lo que voy a hacer es que voy a rehumedecer mi cabello porque mi cabello está en estos momentos un poquito seco y ahora me voy a seccionar el cabello con uno de los pinchecitos que vino también con el paquete que me parece que está súper cool y entonces otra cosita que me parece súper cool es que te trae el stand para que tú pongas la secadora bueno y ahora se supone que coloquemos una sección de nuestro cabello dentro de este espacio que está aquí entonces la secadora se va a encargar de secar nuestro cabello en modo reversa desde las puntas hacia el área de arriba entonces la secadora se va a poner en la secadora Y estoy completamente En shock ahora mismo Eso fue bastante rápido Y lo mejor del caso es que no se me cansó el brazo Regularmente cuando yo seco el cabello Siempre paso como que bastante trabajo Porque a mí me gusta pulirlo muy bien Tiene bastante brillo así que voy a continuar secándome Todo el cabello y vamos a ver Cómo va quedando Bueno y así es mi paro después de haber utilizado el Rep Air Como pueden ver La verdad es que mi paro se ve bastante bien Súper lacio, tiene brillo Y déjenme mostrarlo Para que ustedes lo puedan ver mejor así como que de ojos Pero así es como luce Puede llegar bastante bien a lo que fueron las raíces Hay algunas áreas que no me las dejó tan como a mí me encanta Como esta área aquí no sé si lo pueden ver Pero eso se puede resolver si hacemos el dubico En realidad esta máquina sí funciona como si fuera no solamente una secadora Pero también funciona como si fuera una plancha Pero nada, en realidad que me encantó Siento que la punta es algo que puedo trabajar más adelante si hago el dubi O si me hago unas onditas en el cabello Pero está exageradamente suave Así que si eres de esas personas que pasan muchísimo trabajo Se ganan su cabello Que no da pie con bola en cómo mover las manos Se las recomiendo Así que nada, espero les haya gustado este video Si fue así, no se olviden de darle manita arriba Suscribirse y las veré leolito Las quiero mucho